El vínculo con la familia Cauda Cauda ya hace unos años que es multiplicador de nuestros productos hace más de 4 o 5 años y bueno, nosotros estamos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires es una manera de que nos conozcan también, digamos, centro-norte de Buenos Aires entonces, bueno, Chacabuco es un lugar, si bien es centro de la provincia que nos permite mostrar nuestros materiales La relación con Santiago Cauda o Cauda Semillas nos ha permitido, digamos, poder difundir nuestros materiales a través de ellos como nosotros también queremos darle un realce más y mostrar mejor nuestros materiales y darle algún toque, digamos, de ensayos y poder hablar otras cosas de nuestros materiales es como que nos ligamos con el INTA de Chacabuco y el INTA de Chacabuco es el que nos permite, digamos, hacer las parcelas mostrar las microparcelas el año pasado ya hicimos un día de campo este año, bueno, por los acontecimientos que son de público conocimiento realmente no lo podemos hacer en forma presencial o hemos hecho algo virtual pero, bueno, eso nos permite la difusión, mejorar tecnologías incorporar otras cosas al cultivo de trigo dentro, digamos, nuevas tecnologías dentro de las cuales nuestras variedades son parte nosotros creemos que tenemos materiales interesantes para la zona y bueno, estas jornadas y esta articulación con INTA y con Cauda Semillas nos permite difundir Bueno, nosotros somos una empresa que este año está cumpliendo 90 años se que del año 30 está haciendo ininterrumpidamente mejoramiento de trigo nuestro objetivo ha sido siempre primero tener rendimiento que ese rendimiento sea estable y esa estabilidad está dada fundamentalmente por el comportamiento de las variedades, de las enfermedades y los agentes adversos y un pilar fundamental ha sido la calidad tanto la calidad comercial como la calidad industrial nosotros queremos destacarnos precisamente en ese aspecto, digamos de sanidad y de calidad ahora con la incorporación de germoplasma francés también estamos compitiendo en lo que es rendimiento pero, bueno, la base de nuestros programas siempre ha sido más la estabilidad la estabilidad y la calidad pero, bueno, hoy tenemos sí materiales que compiten muy bien en cuanto a rendimiento y queremos que eso también, esa faceta nueva se conozca y que los productores tengan la oportunidad de probarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!